Iniciaron la etapa preparatoria rumbo a la primera convención científica internacional a efectuarse el 25 al 28 de octubre en la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Estamos grabando las cápsulas promocionales de estos cursos. Decirles que los cursos preventos se realizarán de forma online para que aquellos investigadores, no solo de la provincia de Cienfuegos, sino también de otras provincias del país y de otros países también, puedan participar sin que necesariamente tengan que trasladarse hacia la Universidad de Cienfuegos, lo cual garantiza la internacionalización de nuestra primera convención científica. Estamos convocando al cuarto taller internacional de estudios socioculturales. Es un taller que será el espacio idóneo para reflexionar, analizar y construir nuevos saberes en torno a las perspectivas sociales, teóricas, sobre el desarrollo sustentable articulado a los problemas de la cultura contemporánea. El certamen posibilitará que profesionales cubanos y del ORBE puedan participar también por la vía online. Para ello se trabaja en garantizar el soporte tecnológico. Se va a mantener sobre la plataforma Moodle. Va a estar todo integrado en un solo sitio, en un solo servidor, que fue uno de los inconvenientes que tuvimos la vez pasada, que estaba un poco la información, los lugares estaban un poco dispersos. Bueno, todos los integramos ahora en un mismo sitio. Tratamos de que sea más sencillo el acceso a los talleres. Estaremos trabajando temas relacionados con el manejo de los ecosistemas frágiles, la educación y la agenda 2030, los estudios históricos, antropológicos, los estudios socioculturales, los estudios en agroecosistemas y otros temas de interés muy relevantes para la comunidad científica, no solo nacional, sino también internacional. La Universidad de Cienfuegos espera por ustedes en esta primera convención científica internacional. Foros, simposios, talleres y seminarios serán las modalidades a las que convoca este evento dirigido a la comunidad académica internacional para socializar sus experiencias en el más importante espacio científico de la Universidad de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.